Estos son agentes del Grupo de Rescate Especial e Intervención en Montaña de la Guardia Civil. Se preparan para rescatar en cualquier momento a aquellas personas que lo necesiten en cuevas, montañas o barrancos. Tenemos desde intervenciones en cuevas, como la zona de Ramalas de la Victoria, que es uno de los principales destinos a nivel europeo de espeleología. Luego tenemos intervenciones en barrancos, lógicamente en invierno en zonas de alta montaña. Damos apoyo a las estaciones de esquí aquí en Alto Campo, con lo cual también a veces realizamos servicios de intervenciones de apoyo a la propia estación o en lo alrededor de la estación o en pruebas deportivas. Realizan diariamente marchas para conocer el terreno, escaladas para mantener un buen nivel físico, espeleología, esquí de montaña y prácticas de socorro y autosocorro. También tienen que estar preparados emocionalmente, ya que para ellos el factor mental es más difícil que el físico. La parte emocional es una parte que va creciendo con el tiempo, porque durante la formación no hay una preparación concreta específica a nivel emocional para lo que se va a encontrar uno y eso uno aprende a gestionarlo conforme se va enfrentando a esas situaciones. Las intervenciones oscilan entre las 25 y las 30 al año. Por eso piden a los deportistas que no realicen la actividad si no están bien preparados física y técnicamente.